Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Koki Show, creador del elenco Morcosteño. ¿Cómo nació un Morcosteño? Bueno, ya les tengo el dato. ¿Cómo nació un Morcosteño? Recuerdo que un compañero mío me invitó porque hicieron un concurso de fonomímica en Pabarranquilla. Lo hizo Jairo Pava Salcedo en el norte de la ciudad. Mi amigo Vicky me dijo, participa. Fui a participar, me acuerdo yo, ese día. Y hicimos un tema que fue la sensación en ese momento, como lo fue el disco de Diomedes Díaz. No me tiran a mí esa jodida entonces, el que está apareciendo ahora aquí. Este mismo tema lo hicimos allá en la 74 con 47. Se llamaba Pabarranquilla. A raíz de que grabaron a todos los fonomímicos. Normalmente nosotros hicimos una mezcla, porque los primeros que también hicimos mezcla fuimos nosotros, lo que es Piki Show y este servidor Koki, también Monqui Serafín. En fin, pero de eso no es lo que venimos a hablar. Venimos a hablar de cómo nació un Morcosteño. En ese momento nos grabaron a nosotros. Grabaron al cacique de la Junta de Diomedes Díaz, que yo hice la imitación. Hice esa mezcla con Piki Show. Y como nos grabaron y los tiraron al mercado, ese CD se viralizó, como dicen ahora que se viralizó. Los piratas terrestres comenzaron a vender ese CD. Fue muy acogedor. La gente lo veía. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese man? Bueno, bien. Bien, se me vino la idea de crear algo diferente, algo diferente a los fonomímicos en esa época. Había muchos fonomímicos buenos. Ya. Entonces fui a una casa de un amigo. Le estuve comentando para crear un volumen, un CD. Le dije, quiero crear un CD. En ese momento estaba Anwar Pupo, estaba Eder Alvarado en ese momento con nosotros y estaba Ray Producio, que son camarógrafos. Tres camarógrafos eran amigos míos y yo me reuní con ellos a mamar gallo. Y yo dije, quiero crear un CD diferente, algo diferente. Y ellos me dijeron, pero ¿cómo qué? Bueno, mire, lo que pasa es que salen unos videoclips normales de música. Vamos a hacerlo nosotros con esa misma música. Y utilizamos a Boyeyuca y algo jocoso. ¿Y cómo le colocarías el nombre? Bueno, yo le colocaría a Humor Costeño. En ese momento todo el mundo me apoyó a Humor Costeño. He llamado a Robocoy y le he comentado la jugada y me dijo, bueno, bien. Aprovechando que nos contrataron, nos contrataron. Y me dijo, hay un camarógrafo que va a grabar esa fiesta. Yo le voy a decir que nos grabe cuando estemos haciendo el show. Y esos shows los vamos a meter en el CD. Ah, bueno, listo, vamos a hacer esa vuelta. Listo, vamos a hacer esa vuelta. Enseguida comenzamos a grabar. En ese momento hicimos La Sangrijuela de Dios Menes Díaz, el que está apareciendo aquí. Hicimos Quiero Ser Mujer, el que está apareciendo aquí también. Hicimos Robocop Bailó. En ese momento Robocop Bailaba el Pajaro Loco. Se hizo Juan Gabriel. Este mismo. Se hizo Juan Gabriel. También se hizo Amiga. También se hizo un tema. La gaita de las locas, la gaita de los soldados. Todos esos temas que están apareciendo aquí se hicieron ahí mismo en la fiesta. Pero había algo jocoso que había que hacer. Me inventé el videoclip de la que mona. En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar. Y es como el toque, toque, toque. Ese videoclip fue el que nosotros hicimos. Es el que está apareciendo aquí. Y otro que también pegó como fue. Oye Ramón. La pente de Ramón. Aquí está. ¿Quiénes eran los murgoseños volumen 1? Era Robocop, Boye Yuca, Joy Show y este servidor Coqui Show. Ese fue el volumen 1. Fue espectacular. Fue la sensación en ese momento. Que los piratas de eso había CD por todas partes. Por casi toda Colombia, Venezuela, Panamá. Todos esos CD fueron recorriendo. Fue cuando humor costeño. Es más, nosotros fuimos prácticamente el peldaño para algunos jovencitos. Para que nos copiaran y siguieran este legado como lo es de humor costeño. Ahora hay tantos influencers a raíz. Yo sé que hay bastantes a raíz de que comenzaron con las ideas de humor costeño. Esperen, el volumen no es como nación.